La Policía Local no volverá a las playas este verano, así lo ha comunicado el portavoz del Gobierno y consejero de Gobernación, que ha explicado que será la empresa adjudicataria del Servicio de Socorrismo la que se encargará de la vigilancia con el apoyo de trabajadores del Plan de Empleo. La Policía Local este año no va a prestar sus servicios en las playas. La concesionaria de la vigilancia de las playas se hace cargo de la vigilancia y va a estar apoyada también por trabajadores del Plan de Empleo que con sus medios, digamos, de walkies y demás, van a estar en contacto con la Policía Local por si hubiera cualquier tipo de altercado. Pero este año la Policía Local no presta servicios en las playas. En el caso de que se produzcan situaciones que requieran la presencia de los agentes de la Policía Local serán los trabajadores de esta empresa los que se pongan en contacto para que los agentes acudan a solventar la situación difícil que se esté produciendo. Pueden llamar a la Policía Local cada vez que considere necesario. Van a ser los vigilantes de la playa, los vigilantes también. Sí pueden obligar o pueden combinar a que si alguien hace algo en la playa, tirar basura, en fin, este tipo de cosas, pueden combinarlo a que no lo hagan o lo recojan. Pero en cualquier caso, si se vieran en una situación difícil podrían, además tienen instrucciones para ello, llamar inmediatamente a la Policía Local. Jacob Achuel ha mandado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, ya que ha explicado la presencia de control en la playa va a ser evidente y todos los trabajadores irán identificados para que cualquier ciudadano pueda dar aviso en caso de necesitar ayuda. Vecinos de las barriadas de Jadú, El Morro y Las Carmelitas, además de las zonas aledañas, acudían este jueves al grupo municipal de Caballas para mostrar su indignación ante el cierre inminente del registro del Morro. Un cierre que los localistas han verificado y que la ciudad tiene previsto para el próximo 1 de junio. Caballas ha recordado que la descentralización de la administración es fundamental para la accesibilidad de los ceutíes, para la realización y tramitación de servicios esenciales, algo que han asegurado, al Gobierno parece importarle poco. La formación que dirige Mohamed Ali ha exigido mantener abierto el registro municipal del Morro, ya que esta zona cuenta con una presión demográfica importante y presta un servicio básico para la ciudadanía de estos barrios, que a partir de ahora tendrá que desplazarse al centro a hacer sus gestiones. Para Caballas, este cierre es una prueba más de que el Gobierno consolida su visión de dos ceutas, abandono de las barriadas y marginación institucional administrativa y social de sus vecinos. La oficina de registro del Morro permanecerá cerrada tan solo durante los meses de verano, así lo ha asegurado el portavoz del Gobierno que se ha amparado en el descenso de la actividad durante estos meses. El cierre del registro del Morro solamente se va a cerrar durante el periodo de verano, se trata de optimizar los recursos y durante este periodo estival hay un descenso considerable de utilización de este registro concretamente. Igualmente ha explicado que el cierre es necesario también para darle vacaciones al personal que trabaja en el mismo y ha asegurado que esto pasa en todas las administraciones. Hay vacaciones, coincide también este verano de nuevo con el Ramadán, en fin, esto no es más que el resultado de en periodos vacacionales poder darle vacaciones al personal de la casa, no solamente ocurre con el registro del Morro, ocurre en la Administración General del Estado, ocurre con oficinas, departamentos, ministerios. Achuel ha explicado también que estos ciudadanos no quedarán desatendidos, ya que podrán acudir tanto al Palacio de la Asamblea como al registro del Ceuta Center. El servicio a la ciudadanía se sigue prestando tanto en el registro de aquí como en el registro del Ceuta Center. Las previsiones del Ejecutivo indican que el registro del Morro permanecerá cerrado del 1 de junio al 30 de septiembre y en ningún caso, ha explicado el portavoz, se baraja el cierre definitivo. La Confederación de Empresarios ha mantenido un encuentro con los responsables de la Autoridad Portuaria de Algeciras, a los que ha trasladado las reivindicaciones de los ciudadanos y empresarios ceutíes. Reivindicaciones que pasan por cuestiones como la puesta en marcha de las pasarelas con cinta transportadora hacia los atraques de Ceuta, una actuación que ya está realizando el puerto de Algeciras y que estará finalizada el 25 de junio. Otra de las cuestiones que preocupan a ciudadanos y empresarios es el horario de apertura de los aseos en la zona de preembarque de vehículos, un horario que han pedido que se amplíe hasta la salida del último barco en dirección a Ceuta, así como la construcción de nuevos servicios para que sean más duraderos e higiénicos. También requirieron los empresarios ceutíes el estudio del cambio de las luminarias, adaptándolas a lámparas LED más modernas y económicas, la creación de un sistema automatizado de acceso a la zona de embarque para vehículos, la mejora en la señalización del helipuerto o la eliminación de barreras arquitectónicas. Las propuestas, han explicado desde la Confederación de Empresarios, fueron muy bien acogidas por la Autoridad Portuaria de Algeciras, que remarcó en este encuentro que los viajeros de Ceuta son sus mejores clientes. Los cuatro primeros puestos del Campeonato de Liga de la Regional Preferente ya están definidos a falta de la celebración este fin de semana de la última jornada de la fase regular. Ramón y Caja, la Agrupación Deportiva Ceuta y la Al Deportivo y Murallas de Ceuta serán los equipos que disputarán el play-off por el título en la presente temporada 2015-2016. La Federación de Fútbol ya ha fijado los enfrentamientos de semifinales a partido único que se disputarán el domingo 29 de mayo en el Estadio Alfonso Murube. A las seis de la tarde se medirán Ramón y Cajal y Murallas de Ceuta, mientras que a las ocho se jugará el hilal deportivo Agrupación Deportiva Ceuta. Los vencedores de esta eliminatoria se enfrentarán el sábado 4 de junio a las siete y media de la tarde en el mismo escenario. La victoria del filial del Ceuta por tres goles a cero sobre el Murallas en la noche del miércoles, en un encuentro correspondiente a la decimoséptima jornada, sirvió para definir los emperejamientos en la siguiente fase. El líder Ramón y Cajal sumó tres puntos ya que debería enfrentarse al Sindibar, que causó baja de la competición. Por su parte, el hilal tuvo que descansar. Así las cosas, el Ramón y Cajal acabará en lo más alto de la clasificación con 38 puntos, la Agrupación Deportiva Ceuta suma 34 y el hilal 33, mientras que el Murallas de Ceuta con 29 puntos terminará en cuarto lugar. La competición cierra el telón con los siguientes partidos programados. Para este sábado a las cinco de la tarde, Carmelitas y el Deportivo, y ya el domingo 22 de mayo, Rayo Ceuta-Puerto Atlético y Agrupación Deportiva Ceuta-Juan Carlos I. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron durante la madrugada del lunes al martes, en una complicada operación, al presunto autor del asesinato de un hombre el pasado sábado en El Príncipe. El detenido sería también el autor del tiroteo en el que resultó herido un hombre de 20 años en la madrugada del lunes. Según explicó el propio jefe superior de policía, el presunto asesino habría actuado contra sus propios compañeros de actividad delictiva. Ha sido la noticia con más audiencia de esta semana, con más de 6.000 reproducciones. Han sido detenidas dos personas. La primera persona que ha detenido es el autor de los hechos, que es cuando los policías llegan, recibe a tiros a nuestros policías. Ahí se produce un intercambio de disparos y una situación muy tensa hasta que se logra reducirle. Y posteriormente se consigue la detención y quien le está dando cobertura está siendo cooperador necesario. La barriada del Príncipe volvió a convertirse el sábado en trágica protagonista tras el tiroteo que al mediodía cegaba de nuevo a la vida de un hombre de 28 años. Este hombre había recibido un disparo, según apuntaban las primeras informaciones, en el transcurso de una discusión a plena luz del día, en una de las calles colindantes con el polifuncional Mustafa Mishan. Es la segunda noticia de nuestro top 5 con casi 5.600 reproducciones. Cambio de temática en nuestra lista de interés hacia el deporte. La noticia acerca de que Lujay Hamido y Najín serán los responsables de la nueva directiva de la Educación Deportiva Ceuta es la siguiente de este y lo más visto. Ambos presentaron las líneas maestras del nuevo proyecto, donde la cantera ceutí tendrá un gran protagonismo y se ha convertido en una noticia reproducida en casi 5.200 ocasiones. Como ha dicho Pepe, estamos agradecidos de que la antigua Junta haya estudiado nuestra oferta, haya revisado nuestro proyecto y después de comprobar que era un proyecto ambicioso, un proyecto sólido, han decidido darnos el pase para que nosotros intentemos hacer un trabajo. Y estamos con muchas ganas, con mucha ilusión y nada, esperemos que todo vaya genial, necesitamos de todo vuestro apoyo y ojalá lleguen muchos éxitos para el Ceuta. La noticia sobre el otro tiroteo en el Príncipe que dejó erido de bala a la rodilla a un hombre de 20 años es la cuarta de la semana. Continuaba abierta en ese momento la investigación respecto al tiroteo que el sábado a plena luz del día costaba la vida a un hombre de 28 años en la barriada del Príncipe. Hasta el momento no se había producido ninguna detención, aunque los agentes de la Policía Nacional continuaban trabajando en ese caso. La madrugada del domingo volvió a producirse un tiroteo en la zona en la que resultaba erido un hombre de 20 años en la rodilla. La última noticia de este lo más visto es la que nos narra como representantes de la compañía aérea Coastal Airline System visitaron Ceuta para presentar ante las autoridades de la ciudad un proyecto para conectar por vía aérea mediante hidroaviones mixtos Ceuta con Málaga, Sevilla, Merida o Tánger. Desde la compañía explicaron que su intención es establecerse en la ciudad con lo que además de los beneficios del enlace aéreo se crearía empleo estable en Ceuta. Una semana violenta en Ceuta solo salpicada con algo de deporte o hidroaviones en este lo más visto. ¡Suscríbete al canal!